Hola de nuevo Bien, para finalizar con nuestro ejercicio de refinar nuestras ideas vamos a utilizar las plantillas de la páginas 58 y 59 del Designer's Workbook Esta actividad nos puede tomar entre 15 y 25 minutos es de carácter práctico y dificultad medio baja Utilizando las estructuras de estas plantillas vamos a describir los aspectos más importantes Así, primero pongámosle un título o un nombre a nuestra idea o concepto Podemos añadir un sketch o una imagen que identifique nuestra idea Describamos cómo funcionaría la idea Expliquemos las necesidades y oportunidades que identificamos en la investigación de campo Mencionemos las personas que involucraremos tanto quienes la construirán como los usuarios, etc. Ilustremos el valor y el beneficio para cada persona involucrada y finalmente hagamos una lista de preguntas y desafíos así como de las cosas que deseamos aprender en el desarrollo de esta idea Una vez terminado el ejercicio se leen de nuevo y si es necesario se hacen las modificaciones y ajustes que se consideren pertinentes y esta hoja se pone en un lugar visible para todos los miembros del equipo Cualquiera de las partes de esta idea puede cambiar durante el proceso de prototipado que veremos a continuación